Sí, efectivamente el día jueves de la semana pasada nos visitó la ministra Mónica Silva aprovechando que andaba en la región. En realidad el día miércoles se llevó a cabo una reunión del Consejo Federal de Educación en la cual participaron todos los ministros de la Nación. Así que bueno, teníamos programado una visita al SEM rural y virtual del Manso que es uno de los SEM más grandes que tenemos en la provincia de Río Negro y es un sistema de educación que no se ha estado utilizando que digamos que es innovador para la provincia y para diferentes puntos de la Argentina. Así que bueno, la idea es darlo a conocer y la verdad que está funcionando muy, muy bien desde todo punto de vista. Así que bueno, esa era la razón por la cual se acercó la ministra. Dari, ¿qué matrícula tiene actualmente SEM allí en el Manso? Y si esto satisface las necesidades de esta comunidad toda vez que hemos escuchado otras veces que están pidiendo un secundario presencial. ¿Ustedes insisten en que esto colma las expectativas allí? Sí, tuve la oportunidad de presenciar una reunión en la mesa interinstitucional en la cual participan diferentes instituciones. Y sí, uno de los principales pedidos fue esto de pensar en instalar progresivamente a modo presencial el SEM. La realidad es que hay una disyuntiva ahí entre algunos actores de la comunidad que algunos quieren seguir con esta modalidad otros quieren que sea presencial. La realidad es que para la provincia de Río Negro esta es una forma que no está instalada en toda la Argentina y que se está viendo con buenos ojos en el resto de las provincias argentinas como para atender a una demanda educativa que a lo mejor otros sectores no la pueden satisfacer. Pero más allá del marketing. La que están más recurrentes es que decir bueno, si es virtual necesita sí o sí de buen internet y que no lo tiene el Manso. ¿Esto se puede mejorar? Sí, discúlpeme. Ahí le voy a hacer una corrección. Dentro del convenio que está llevando a cabo la provincia con la gente de ARSAT se instaló una nueva antena técnicamente no lo sé explicar. La cuestión es que están dando muy bien últimamente la conexión con los profesores que están en Viedma es permanente a través de videoconferencias, a través de mail así que digamos está funcionando a la perfección. Más allá del marketing que puede ser bueno para la provincia esto de integrar las regiones complicadas ¿le sirve realmente a los chicos de las zonas rurales este tipo de secundario? La respuesta técnica es que, bueno, se está haciendo una investigación con respecto a todos los SEM, no solamente el nuestro acá de Bolsón sino que se están obteniendo resultados muy satisfactorios porque le brinda al alumno la posibilidad de una cierta autonomía que por ahí no lo logra un SEM presencial digamos como que el alumno logra que desarrollar... Bueno, uno de los principales motivos de queja de los vecinos del manso era el desarraigo que sufren los chicos por eso quieren un secundario presencial, ¿no? Bueno, pero si bien esto se encuadra dentro de la virtualidad porque hay una interacción a través virtual ellos van todos los días a la escuela todos los días justamente los chicos siguen estando con su familia ¿Se genera el vínculo entre la escuela y el chico y la familia? Tiene un montón de ventajas que a lo mejor la comunidad no las logra entender pero sé que está teniendo resultados muy positivos inclusive hay chicos que estaban en secundarios acá en la escuela en Bolsón a través de la residencia y están volviendo a sus lugares por los resultados positivos que está teniendo este proyecto